Una mujer fue ingresada al hospital La Margarita en labor de parto, tiene COVID. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Puebla confirmó el nacimiento de un bebé de forma urgente por ruptura uterina de la madre, con alta probabilidad de tener COVID-19, además de que el menor presentó síntomas de asfixia a consecuencia de tener enredado el cordón umbilical. A través de un comunicado, el Hospital General de Zona Nº 20 La Margarita informó que un paciente de nombre Gloria ingresó de urgencia al nosocomio por presentar un embarazo de poco más de ocho meses. Fue canalizada a un hospital privado autorizado por el propio IMSS el pasado 31 de agosto, pero poco después tuvo que ser ingresada al Hospital de La Margarita en trabajo de parto por sospecha de COVID-19. La labor de los galenos intensificó enormemente a consecuencia del parto precipitado y las consecuentes afectaciones en la vida tanto de la mujer como del bebé. Tras los diversos estudios, se confirmó que estaba en riesgo la vida de ambos. Luego del difícil nacimiento, se determinó que la condición clínica actual del menor es de gravedad y la mujer ya es atendida con base en los protocolos de higiene establecidos para estos casos.